Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que hoy vamos a tratar un asunto que sucedió justamente ayer, debido a las múltiples críticas que recibió Turn 10 Series a pocos días de su estreno, no solamente por el impacto visual y por el contenido multimedia, que es muy parecido al de otras series, no solamente tailandesas y del BL, sino también coreanas, y esto trajo un revolú en redes sociales, así que hoy les voy a contar todo. Así que no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo, y déjale manito arriba si te ha gustado, y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal, y bueno, sin más, comenzamos, comenzamos. Y bueno, como muchos pudieron ver ayer, se causó un revolú y un problemón solamente porque las imágenes que aparecen para Turn 10 Series son muy parecidas, y otro contenido similar al de una serie que se está transmitiendo, es decir, que está en emisión, y no solamente esto, sino que los fans se quejaron muchísimo con la producción y el equipo de relaciones públicas, puesto que piensan que han estado promocionando de forma tardía la serie con los muchachos, y bueno, yo en la personal siento que pudieron haberlo hecho mucho antes en cuanto a la publicidad que se da en medios, Siento que todo estaba muy amontonado, y yo creo que no es mi única opinión, sino también de muchas otras personas referente a esto, a promociones en vivo, ya que a los chicos los amontonaron de las promociones en un solo día, tuvieron que hacer como cuatro promociones en eventos distintos desde las 5 de la mañana, así que yo creo que estuvo demasiado, y que pudieron haber evitado esto, haciendo que las promociones fueran seguidas, pero que fueran mucho antes, del estreno, ya que recordemos que estamos solamente a dos días del estreno de Term Time D Series, sin embargo, esto se suscitó, y muchos fans se estuvieron quejando de esto, pero todo esto estalló a raíz de las imágenes tan parecidas con la serie BL, que está actualmente en emisión, con la imagen que proyecta para Term Time D Series, donde aparece Golf, como estamos viendo, y que es realmente muy parecida, y después de esto, todos los fans comenzaron a buscar similitudes, y muchas de las imágenes que han salido como teaser para Term Time, y dijeron que la producción audiovisual no se estaba esmerando en lo absoluto, pero sin duda chicos, cuando la serie salga este viernes, ¿a quién le va a importar todos los carteles y si están o no plagiados? ya que ese era el problema que decían que existía plagio, y todos sabemos que en Tailandia hay una política muy muy seria referente a esto, ya que a muchos no les gusta que una serie contenga el material multimedia como otra, y lo consideran de lo último, de lo más bajo, y ellas sí se ponen muy en contra, no tienen mucha tolerancia en cuanto al plagio, así que comenzaron a decir que Term Time estaba plagiando a esta serie, y que no solamente había plagiado a esta serie, sino también a la serie coreana que fue emitida en el 2017, que es justamente esta que estamos viendo, y que se parece mucho a su cartel publicitario con el cartel de boda de Term Time The Series, así que todos se quejaron y decían que era muy pobre el equipo audiovisual, que no tenían creatividad y demás, y comenzaron a mandar muchos mensajes a MAME y también al equipo de Term Time, pero chicos, no solamente esto afecta al equipo de producción, recordemos que detrás de esto están todo el nuevo elenco y también el antiguo elenco, donde tenemos a Mew, a Golf, a Milt, que están todos a Boat, y tenemos a muchos más que también están dentro de la serie, y obviamente a nadie le va a importar después estos carteles, sino lo que nos va a interesar va a ser su actuación, lo más triste es que le preguntaron a Mew, ¿qué opinaba de esto? Imagínense, después de toda la carga laboral que tienen los muchachos, y él dijo que él no tiene nada que ver con esto, simplemente él hace su trabajo muy bien como actor, al igual que Golf, y que todo esto es manejado por el staff y la producción, así que chicos, una vez más, quedando como clones, ya que no solamente esto hace sentir mal a MAME, sino también a los muchachos, ya que imagínense, detrás de todo esto y de las promociones, hay muchísimos sponsors que han apostado por Term Time, recordemos que en la primera temporada, fue una serie que fue completamente nueva, es decir, salió de cero, y ellos no esperaban absolutamente nada, no tener éxito, o si tener éxito, pero tuvieron tanto éxito, que esta vez contaron con muchos de sponsors, que están respaldando a la serie y a los actores, y esto que, en general, les da mucho trabajo a los muchachos, y ahora con la actitud de los fans, que no solamente se quejaron de esto, dijeron que habían sacado las flores de Google, y nos habían puesto las pilas, en cuanto a la creatividad, pero si analizamos el trabajo audiovisual, la mayoría de películas, series, novelas, mantienen un mismo esquema, que muchas veces no lo notamos, pero tienen similitudes una con otra, y yo creo que por unas letras, o incluso por el formato, no deberíamos juzgar toda la serie, a unas sabiendas, que ni siquiera hemos visto el primer episodio, y yo creo que, como les dije, en el trailer de Term Type, estaba realmente muy bien producido, en cuanto a lo audiovisual, y si lo comparamos con la primera temporada, hay una mejoría muy muy grande, en cuanto a todo eso, a la fotografía, los esquemas escenarios, que son súper más producidos, así que no podemos criticar, a la serie de esta forma, y mucho menos a la producción, solamente por unos carteles, que bueno, pudimos haberlos visto, sabe Dios, en cualquier lugar, en que no tendría mayor importancia, es decir, esas flores, no tienen copyright, no tienen derechos de autor, y si ellos quisieron usarla, yo no le veo nada de malo, a todos nos encantó, cuando vimos, que salieron esos carteles de flores, porque nos anunciaban, que la serie ya estaba cerca, así que, fue como contraproducente, que hagamos, este tipo de escándalos, y dramas, solamente por una imagen, a sabiendas, de que en esta misma imagen, estaba involucrado, Golf, y su carita, estaba dando la vuelta, en Twitter, de una manera negativa, por otro lado, hubo muchos fans, que le mandaban, que etiquetaban, a Term Team The Series, y a Mami, diciéndoles, que promociona mucho, el elenco secundario, que promociona demasiado, al elenco secundario, y más no, al elenco principal, como es, Mew, y Golf, pero chicos, la serie, también está tratando, de promocionar, a los nuevos actores, que van a dar, una nueva trama, a la historia, yo no le veo nada de malo, he visto que ha publicado, mucho de esto, justamente, para que conozcamos, de quien se va a tratar, conozcamos a los actores, detrás del personaje, y bueno, todos conocemos ya, a Mew, a Golf, a Mew, a Boat, ya que los vimos, en la primera temporada, y también, es justo, que conozcamos, a los demás actores, y no nos encasillemos, solamente, en, una mente cuadrada, tenemos que aprender, a conocer, y a ver la perspectiva, de las producciones, dependiendo, de su origen, además, yo sé que muchos, estuvieron molestos, por estas imágenes, algo, que sin duda, nadie pensó, es que, esta producción, involucra, tanto dinero, invertido, en la producción, por parte de los patrocinadores, y fanáticos, a la vez, para mejorar la calidad, todos estos sponsors, se van a asustar, cuando vean, el tipo de fandom, que tienen detrás, New Golf, y toda la serie, yo digo, que no todos somos así, ya que, hay que ponerse, en el lugar, de las personas, que se encuentran, dentro del equipo, de producción, si ellos pensaron, que las imágenes, eran las adecuadas, yo creo que todos, tenemos que aceptar, este trabajo, yo sé que, tenemos derecho a pedir, que sea mucho mejor, ya que, muchos dijeron, que los fans, lo hacían mucho mejor, en cuanto a imagen, y que le habían puesto, mucho más empeño, es cierto, tienen mucha razón, en esto, pero, nosotros no conocemos, que hay detrás, de toda esta producción, y no nos queda más, que apoyar a los muchachos, yo sé que, hubo mucha gente, que estaba, realmente molesta, no solamente por esto, sino que querían saber, más cosas, de New York, y no querían, que promocionen tanto, digamos a Fjords, o que hay promociones, a Ja, a High, a Tiddle, pero, pero chicos, los vamos a ver en la serie, en esta segunda temporada, es justo, que conozcamos, un poquito más de ellos, ya que son nuevos, y que no les demos la oportunidad, bueno, me parece, un poquito egoísta, de algunos fans, y es que, hubo tanta gente, que salió chicos, con esto del plagio, diciendo que, incluso, habían copiado, la imagen del cielo, que era el cielo de Google, y que no pertenecía, no era nada, nada novedoso, y yo creo que, cuando salieron, las imágenes oficiales, a todos nos emocionó, ver que la serie, estaba mucho más cerca, y bueno, a ninguno se le pasó, por la cabeza, pensar de dónde salía el cielo, o porque estaba, tal cosa puesta en la foto, o porque esas rosas, estaban ahí, yo creo que a nadie, le importó eso, porque era una imagen, que nos acercaba, más más al estreno, y no debemos perder, el enfoque, y tampoco tratar, tan mal, a la producción, y a mami, que han puesto, tanto, tanto de su trabajo, para traernos, algo mucho, y de mejor calidad, sin embargo, es respetable, la opinión de los fans, ya que sin duda, si nosotros, no viéramos la serie, la de por sí, la serie no tendría éxito, si lo ponemos de esta manera, así que pienso que, hay un 50 y 50, en cuanto a la producción, y en cuanto a los fans, ya que siempre, se espera, que los productores, y los creadores de contenido, piensen, en lo que están haciendo, y lo que le va a gustar, al público, en este caso, como hubo, este escándalo, por estas imágenes, tan parecidas, justamente, salió al tema, todo esto, sobre las promociones, y que se habían quedado callados, muchos fans, sin embargo, no tenemos que molestar, por esto, a los actores, y lo hacemos, de una manera indirecta, al estar etiquetando, a la serie, a mame, a estar criticando, la producción, y multimedia, y demás, porque todo esto, va a llegar, tarde o temprano, a los oídos, de todos los actores, imagínense, en estar en el lugar, de First, de Tito, de High, que se estrenan, como actores, y ver que la gente, no los quiere conocer, porque no quieren saber, nada de ellos, solo me quieren saber, de Mew y Golf, Mew, Golf, Mew, Mew, y Bot, Bot, y Tong, y demás, y no queremos conocer, a Becky, etc, imagínense, como nos quedamos nosotros, como fandom, no solamente de Mew y Golf, sino también, de toda la serie, ya que recordemos, que esta nueva temporada, va a atraer, muchísimos nuevos fans, y toda esta mala publicidad, que le estamos dando, nos hace quedar, realmente, muy mal, sin embargo, Mew, Mew, sacó un comunicado oficial, hace algunas horas, con respecto, a la reciente promoción, de la serie, dejándonos en claro, que a través de diversos medios, la empresa, es consciente, de los diversos problemas, que han sido notificados, a la misma, a través, de todos los canales, de comunicación, la empresa, es muy consciente, de los problemas, que han surgido, y se han asegurado, de siempre hablarlo, y solucionarlo, para poder mejorar, la forma en que trabajan, como equipo, de relaciones públicas, a pesar de esto, todavía, han habido muchos errores, en la creación, producción, y lanzamiento, de trabajos, relacionados, con las relaciones públicas, por lo tanto, la empresa, ha procedido, a buscar una solución, a los problemas generados, para dar confianza, a todos los fans, la empresa, ha cambiado, el equipo, de relaciones públicas, esto, se hace, para asegurar, mejoras, en la calidad, de futuros trabajos, además, la empresa, también, ha hecho hincapié, en la necesidad, de realizar controles, mucho más cuidadosos, y detallados, para trabajos futuros, con respecto, a los errores, que han ocurrido, recientemente, Mimanji, compañía limitada, reconoce, y acepta, que tiene la culpa, y nos piden, una disculpa sincera, a todos los fans, por lo ocurrido, además, agrega, continuaremos haciendo, nuestro mejor esfuerzo, para esforzarnos, mejorar, y desarrollar, trabajos futuros, para ser una fuente, de felicidad, para todos los fanáticos, por último, la compañía, desea agradecer, a todos los fans, por su apoyo, y espera, sinceramente, esperan, que todos continúen, apoyándolos, en los diversos trabajos, de la compañía, así que, después de esta sincera disculpa, por parte del grupo, me mind, y aclarándonos, que han dejado fuera, al anterior equipo, de relaciones públicas, queda concluido, todo este tema, que ha salido, a colección, respecto, a toda la producción, e imagen visual, que se ha creado, para term time, this series, así que, déjenme saber, en los comentarios, ustedes, que opinan, al respecto, no olvidemos, mandarle todo nuestro amor, a los actores, y seguir apoyando, amame, porque yo creo que, si ella nunca había, no hubiera escrito, esta historia, jamás hubiéramos conocido, a term time, y toda su hermosa, historia de amor, y tampoco hubiéramos tenido, una segunda temporada, así que, sí chicos, no hay que llevar las cosas, al extremo, y tampoco caer, en la locura, y comenzar, a ver cosas, donde, bueno, no existen, y hay que recordar, que todas las películas, han salido, de otras películas antiguas, recordemos, como las sagas, se han dado, una tras otra, en no solamente, en Hollywood, sino también, en otros países, tenemos tantas novelas, hechas remake, y no nos quejamos, vemos la misma portada, tenemos por ejemplo, Betty la Fea, en tantos países, con la misma portada, con la misma chica de lentes, y no hacemos problema, porque sabemos, que es una franquicia, que valió la pena, hey, espera, aún no hemos llegado, al final del video, pero no olvides, suscribirte, al canal, si no lo has hecho, y activarle la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, de los videos nuevos, que subimos, todos los días, al canal, continuamos, el punto, es que, todas las series, han salido, como base, de otras series, y las imágenes, pasa lo mismo, siempre parten, de una imagen, que ya existía, así que, bueno, ponernos a pelear, por una imagen, por un texto, y sobre todo, por un diseño, no me parece, de lo más maduro, pero yo no sé, que ustedes, que piensan, quiero saber, que pasó por su mente, cuando vieron todo esto, estuvieron de acuerdo, en cuanto a que la producción, no se esmeró, en cuanto a la multimedia, así que déjame saber, en los comentarios, ustedes también, estuvieron o no, de acuerdo, en cuanto, al equipo de producción, trabajó mal, en cuanto a la serie, y que piensan, respecto a todas las imágenes, déjenmelo saber, en los comentarios, muchachos, y nos vemos, en el siguiente video, y bueno muchachos, nos vemos, en el siguiente video, no olviden suscribirse, al canal, si no lo han hecho, y compartirlo, para que esta gran familia, siga creciendo, nos vemos, en el siguiente video, chao, 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 chau, chau,